Bueno, tengo engatado el diapasón ya una vez que lo he cogido y lo he radiado. He preferido engatarlo, encolarlo, porque creo que tengo un poco más de margen de corrección, por si acaso me fuese algo. Entonces, nada, es el siguiente paso, que es engatarlo, poner los trastes y luego sí ya poner el borde. Lo había hecho, había dicho que a lo mejor había que poner los trastes, luego el borde y luego engatarlo. Pero me ha parecido más correcto esto y me ha parecido casi más correcto porque luego, por ejemplo, al agarrar el borde, lo que es el binding de plástico, el junquillo de plástico, pues me va a ser más fácil y me va a ser más fácil porque lo puedo encintar más sencillamente. O lo puedo meter un listón y lo puedo engatar. Así que bueno, este es el paso posterior a radiar. Al igual que he hecho también con las dos clásicas que tenía paradas, pues también las he pegado al diapasón antes de poner los trastes. Mi maestro lo hace al revés, hace el diapasón, pone los trastes, pero yo siempre me ha resultado mejor de la otra manera, poner el diapasón y poner los trastes después. Pues más que nada, pues, porque puedes corregir, metes la regla y puedes corregir el, si te has ido un poco en el diapasón, pues puedes corregir mi modesta opinión. No soy ningún tipo de, no soy ningún maestro, pero, pero bueno. A mí me va mejor así, está ya limpito de cola. La cola ya, ya sabéis que los que os dedicáis un poquito a la madera como yo, que mientras esté fresca, pues con un trapo empapado en agua y un formón, pues se puede, se puede quitar. Si queda algún restillo, pues lo cogemos y lo lijamos. Empezamos una cuchilladita suave, para que pegue el, el binding o el junquillo lateral que llevan las, las guitarras tipo Ibson. Así que bueno, a secar hasta el día siguiente. Vale, chao.